Con estas pintadas homófobas, amanecía el pasado viernes la fachada de un vecino de Jaime, este vecino de Sangonera, La Seca, ha denunciado hasta en dos ocasiones la multitud de ataques y agresiones verbales que ha sufrido por parte de sus vecinos. Sospecha que este último también ha sido obra de ellos. Estos delitos son los segundos más habituales entre los delitos de odio en nuestro país. El primero es el delito de racismo o xenofobia. Ambos crecieron un 33% este 2023. Jaime ha confesado a un equipo de esta casa de 7 noticias que teme cuál puede ser el próximo y pide seguridad para su familia. La comunidad de vecinos de Jaime la conforman unas 17 familias, pero desde hace unos dos años tres de ellos han increpado varias veces a él y también le han agredido verbalmente. El último de esos ataques lo vemos en su fachada. La mañana del viernes amaneció así con estas pintadas homófobas que Jaime ha denunciado a la policía. El motivo, según nos cuenta la víctima, se debe a un pago que Jaime debe abonar a la comunidad de unos 3.000 euros y que ahora mismo no puede hacer porque se encuentra desempleado. Nos cuenta que sospecha que los autores del delito han sido sus vecinos, pero tampoco puede demostrarlo porque la noche en la que ocurrieron los hechos, las cámaras de seguridad de esta vivienda estaban estropeadas. Nos ha confesado que se siente ahora mismo desprotegido y también inseguro, pide comprensión a sus vecinos. La fachada de Jaime luce insultos homófobos desde el pasado viernes, pero es tan solo uno de los múltiples ataques que ha recibido en los últimos años. El posible motivo, una deuda con su comunidad de vecinos. Claro, ellos me piden que o lo paque todo de golpe o que firme un convenio, un contrato con ellos para fijar una cantidad, 350, 400, 500 todos los meses, pero claro, yo no puedo, si pudiera lo habría hecho ya. Su situación económica le impide abonarlo y a cambio está recibiendo amenazas de sus vecinos. Somos 17 vecinos y de ellos son tres hasta ahora los que me han atacado verbalmente, los otros ya por tema de WhatsApp, audio, tengo sospechas porque hay algunos vecinos que son los que más me atacan y me han atacado sin justificación, pero no acuso a nadie. Pero no puede demostrarlo porque las cámaras de seguridad no funcionaron la noche de los hechos. Sí que los ha denunciado ante la policía. Queda constancia las fotografías y todo lo que conlleva de amenazas y insultos de los vecinos y todo eso. Actualmente vive con su hija en la vivienda y teme por la inseguridad de ambos. Ahora sí estoy desprotegido, siento hasta miedo. No sabe qué puede ser lo próximo.